Familia, buenas noches, gracias al horario actual, se ve más oscuro de lo habitual, pero bienvenidos a un episodio más de que comer con 100 pesos, vamos a ver el día de nuestro primer día en la WTS, el sábado, mañana también vamos a venir a hacer de toque a toque, a conocer más proyectos y pues estar fumando la hierba de verdad, ahorita vamos a ir a unos tacos que el castor nos recomendó por patrocismo, están a 10 minutos, ellos van en otro carro, de este lado viene Aileen, les voy a prender un poquito que les regalaron al checo de Wichilopostli, estaba leyendo su nombre porque está complicado, no me vieron amigos, la verdad lo siento mucho, pero es complicado de recordarlo, es Wichilopostli, saludos a Wichilopostli, y allá atrás tenemos a Sabina de dos chicos, un toque, que casi no se ve, van a escuchar su voz como si fuera un fantasma, pero ahorita se las vamos a presentar y pues vamos a seguir a los demás, porque ya nos dejaron. Familia, vamos llegando aquí a la taquería, castor, a ver, tú recomendaste este lugar, dinos que escuchaste, que leíste, ah, vi una referencia, hay una moda que puso que aquí es de los mejores pastores que hay aquí en el sur, se llama taquería revolución, y pues vamos a ver que tal, no, lo vi por un tiktok, estuvo bien porque estuvo cerquita de donde andábamos, la verdad, estamos aprovechando el tiempo y todo, entonces vamos a la taquería, ¿dónde es? estamos equivocados, este es el otro lado, manda, salió Pacheco, mando Pacheco, 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 familia, vamos llegando y hay mucha gente, se ve por un matoror, se ve por un matoror, se ve por un matoror, estamos por fuera, cebolla y cilantro, cilandros, a倒ic, cilandros, coca, ¿Cebolla de maíz? No, no, no. ¿Cebolla de cilantro? No. ¿Dónde pasa a la línea? No. ¿Ya entraste al baño, Sabine? Los pulos opuestos, ¿ya vieron? ¿Ya entraste al baño o no? No sé quién está dentro del baño, por favor, Juan. Creo que ya, creo que ya, creo que ya. La familia están demorando un poco los tacos, pero no hay problema, mientras nos vamos a dar un besito. Vale, ya fue a preguntar y se ve enojado, ¿eh? Se ve que va bravo. Ya me voy. Gracias a Luxury Strax por esto. Acaban de tener un taco y un volcán. Se ven demasiado bien. Hubiera pedido más porque se están tardando y... No sé qué vayan a pasar. ¿Qué tal está en Chaggy? No, no. ¿Cómo ven? ¿Qué tal está? No, no. Un poco de cilantro en la boca, pero... ¿Qué tal está? ¿Cómo sacos? La, 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 la... Gracias a nuestro contador, confiamos en él, cuadrando balancias, si somos millonarios él nos va a cuadrar, con fraudes. Camila, vamos terminando de cenar, aquí el cantor se merece un aplauso, se le dio esa recomendación, eso es todo, acá está, dale un aplaudido por allá como si fuera tu cumpleaños, gracias hermano. Oye, dime la dirección de las aves, no, pero se las puse aquí abajo, y pues gracias a Sabina por haber estado con las aves. Vamos a comprar una fotito más, y dos, vamos. Gracias señor, Castor, felicidades por tus 25 años. Señor, por favor, diga dónde está su tienda para que vengan a verlo. Avenida Revolución 722, hermano, aquí estamos. ¿De horario señor? De 8 de la mañana a 1 de la mañana. ¡Uuuh! ¡Claro y nocturno! Oigan, aquí en la chelita no vas a dar una salida. ¿A qué? Ok.